El amigo Belze subió tremendo vídeo explicando cómo la tercera temporada de Nanatsu no Taizai mató a la franquicia. Sin embargo, ¿esto de verdad fue así? Pues 50-50. Quédate hasta el final del vídeo para averiguar la verdad. Aunque muchos no lo sepan, hace 5 años este mismo canal se convirtió en el primero y más grande de Nanatsu no Taizai de habla hispana. Siendo que con el boom que supuso su segunda temporada, pronto todos los vídeos que hablaban sobre su manga se dispararon en visitas de sobremanera. No obstante, como ya todos sabemos, los 7 pecados capitales hoy en día están más olvidados que el protagonista del manga de Baki. Del cual ni recuerdo el nombre ahora, incluso cuando su secuela Mokushiro Kuno Yonkishi todavía está en plena serialización. Esto sin mencionar el hecho de que la imagen con la que cuenta este anime actualmente es más bien nefasta. Al punto de que se volvió motivo de burla ser un fan y colocarla por encima de otros shounens. Y esto, ¿a qué se debe? Pues si bien sería acertado achacar gran parte de la culpa a su nefasta adaptación de Escanor vs Meliodas y a toda su tercera temporada en general. La realidad es que esto solo sería la mitad del problema, pues a su vez, por esa misma época surgió la que sería la mayor puñalada hacia esta franquicia. No obstante, mayor puñalada me estás haciendo tú a mí al no suscribirte todavía a este canal. Por lo que ya sabes, dale like al vídeo y suscríbete para más contenido como este. Bien, lo primero que voy a decir va a ser una afirmación muy dolorosa para algunos, pero es la verdad. En 2018, todo otaku que consumiera animes de temporada era fan de Nanatsu no Taizai. Y creerme, lo sé mejor que nadie porque joder se le saqué partido. A día de hoy Nanatsu no Taizai sigue siendo la serie con mejores cifras en mi canal. Por no hablar de que incluso varios podía recordar la alianza entre creadores de contenido que formé en su día. Junto a varios compañeros y amigos como el Tito y sus Kisto o el buen Ryugen y sus dudosos buenos gustos. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que en su día Nanatsu no Taizai era fácilmente el neketsu más popular de su época. Siendo por aquel entonces su única competencia animes como Boku no Hero o un recién empezado Black Clover. Razón por la cual encontrar críticas negativas sobre este manga era realmente extraño. Después de todo, la escritura de casi toda la obra era espectacular. Y escenas como el pasado de Van con Elaine, la muerte Meliodas o los papeos de Escanor hacia cualquier ser maligno que os hace respirar su mismo aire, definitivamente encantaron al público de aquella época. Pero ya sabéis cómo funciona todo este mundillo. Basta con que cuatro grandes voces aprovechen un momento de debilidad en la obra para así convertir todo ese aprecio en hate y causar que las masas cambien de opinión más rápido que el vilches dropeando cosas. Y la demostración de todo ello es más que sencilla. Simplemente buscar cuando empezó a surgir el hate hacia la serie y veréis que nada va más allá del 2019. Justo el mismo año en que, casualmente, surgió también el hate hacia Meliodas por pervertido, el hate hacia Elizabeth por supuestamente ser un fanservice andante y el hate hacia cualquier otro personaje que no sea Escanor o Van. Literalmente el fandom se partió de un momento a otro. Y todos aquellos quienes decían ser fans de la obra y la catalogaban como una de sus favoritas, de repente la odiaron y dijeron que siempre había sido un bodrio. Ya sabéis, la clásica, yo siempre dije que esto era una basura, pero que luego le miras el historial de mensajes y resulta que era el mayor fanboy de todos. No obstante, tal y como dije antes, toda esta moda de hatear Nanatsu nació de un momento de debilidad. Uno, el cual encuentra su origen en algo mucho peor que simplemente la mala adaptación animada. Y ese algo fue el arco del rey demonio en el manga. Si tú a día de hoy te les de corrida... Perdón, de corrido todo el manga, probablemente notes un bajón de calidad en el arco del rey demonio. Pero tampoco nada tan demencial como el final de Naruto, por ejemplo. Sin embargo, como alguien que vivió todo aquel caos en persona, déjadme explicaros cómo una sola mala decisión del autor condenó a toda una franquicia. Todavía situados en el 2018, unos meses antes de que la tercera temporada causase sus estragos, pero con la segunda ya completada, Nakaba Suzuki, autor de este manga, tuvo una brillante idea. Y cuando digo brillante, me refiero a una ocurrencia tan inteligente como anunciar oficialmente el final de su obra dos veces, y que las dos veces fuera un bait. Lo cual, junto a un pequeño pero notorio extenso en la calidad de la historia, sin duda no gustó absolutamente a nadie. Podríamos decir que Nakaba es aquel amigo tuyo que cuenta los chistes más ofensivos posibles sobre tu grupo de amigos, y el cabrón se está riendo solo en un rincón de sus propias gracias, mientras todos los demás lo miráis con mala cara. Y es que, resumido muy a grandes rasgos, justo cuando el rey demonio fue vencido espiritualmente por Meliodas y otros cinco pecados capitales, a su vez que Van se las arregló para partirle su madre al cuerpo físico, la revista en la que se serializaba Nanatsu publicó tres últimos capítulos llamados Epílogo 1, 2 y 3, respectivamente, anunciando además el final de la obra. Con el rey demonio ya vencido, la maldición de Elizabeth rota, y la confirmación del autor y de la revista de que ésta era el final, absolutamente nadie se lo esperó, cuando tras aquellos tres epílogos, un cuarto capítulo final apareció de la nada, culminando además con la muerte de Elizabeth y la reactivación de sus maldiciones, hecho el cual el fandom comenzó a considerar un alargamiento innecesario de la trama, fruto del éxito de la recién emitida segunda temporada. Por supuesto, esto no es verdad, pues en la industria del manga los autores siempre tienen ya preparados de tres a cuatro capítulos futuros, por no hablar de que, en su mayoría, escriben el guión del siguiente arco argumental antes de terminar el actual, razón por la cual es que digo que seguramente todo fue una tomadura de pelo fruto del humor sin padres de Nakaba. Más aún si tenemos en cuenta que Nanatsu no Taizai estaba dejando varios huecos argumentales todavía sin responder, como el pasado de Merlin, el paradero de Celdris, el misterio de Arthur, o la ubicación de Kurshows, el tesoro sagrado de nuestro amigo Zorro. Subtramas las cuales ya habían dejado pistas antes, y las cuales se resolverían finalmente durante esta extensión del arco del rey demonio, o en el, ahora sí, auténtico arco final, el de Arthur y el caos. Uno, el cual además también fue presentado de horrible manera, pues, de nuevo, el autor en vez de simplemente dar lugar a los sucesos del puñetero arco ya, volvió a hacer la prank de plantear el final de la historia para entonces de repente decir, ¡Ey! Nunca dijimos cuál era el verdadero objetivo ni pasado de Merlin, y así de nuevo presentar otro alargamiento, el cual por suerte ahora sí ya sería el último. Ni hace falta que os diga la inmensa cantidad de gente que empezó a dropear la obra tras estos dos falsos finales. De hecho, y tan solo con el primero, hubo tanta gente que abandonó el manga que algunos ni siquiera se enteraron de que existe un arco de Arthur. Por no hablar de que incluso aquellas personas que lograron tanquearse todo, en su mayoría estaban ya tan cansadas de este manga que ni siquiera buscaron disfrutar el arco final, tachándolo de un relleno que solo servía para alargar la trama y generar más dineros. Tal y como yo estoy haciendo ahora mismo con este vídeo con tal de llegar a los 8 minutos. ¡Qué broma! Aunque, tal y como dije en un vídeo muy antiguo ya, realmente el arco de Arthur es muy bueno, pues, pese a lo breve que es, presenta toda una temática muy interesante y, lo más importante de todo, cerró todos los huecos argumentales de la obra, a excepción de que putas pasó con la Deidad Suprema, duda a la cual tampoco le importaba a nadie ya que para ese entonces ya se había anunciado la película en la cual se resolvería a futuro. Y mira, sinceramente, a este punto yo creo que cualquiera estaba satisfecho ya simplemente con tener un puto final oficial, definitivo, decisivo, rotundo, firme, concluyente, irrevocable, canónico e imborrable hueón. Un final que de verdad finalice la historia y no haya más peros. Que lo mejor de todo, es que a los pocos meses de finalizar la obra, me acaba tú con los huevos de salir en una entrevista comentando que él quería seguir escribiendo más arcos y que la razón detrás de poner todo lo de la Deidad Suprema como película, era porque la propia editorial le había recomendado ya finalizarla definitivamente de una vez. O sea, imagina hasta qué punto te pasaste de verga alargando ese arco el rey demonio que hasta una jodida editorial, más que conocida por querer sobreexplotar hasta el límite a los mangakas y exprimir sus obras al máximo sin importarles la debacle de las mismas, tuvieron que recomendarte que ya cortases el jodido grifo de una puñetera vez. Y bueno, en cuanto a lo que desembocó esto, creo que ya todos os lo estáis imaginando. Si pierdes a todos tus lectores fieles durante el arco el rey demonio y justo entonces inicia la tercera temporada del anime y pierdes también a tu público más mainstream, ¿qué te queda? Básicamente la debacle de Nanatsu no fue solo por la adaptación de Estudiodin, sino que el combinado y la caída del anime, junto a la pérdida de casi todos sus lectores en el manga, ambos males coincidiendo durante justo los mismos meses, terminó por ser un ataque en pinza que enterró finalmente a esta franquicia. Lo que vino luego fue puro hate de quienes antes decían amar la obra, usando incluso argumentos sin sentido como que Meliodas es el peor protagonista del shounen por ser pervertido, una afirmación que cae por su propio peso en cuanto ves que esas mismas personas idolatran a un montón de personajes el triple de generados. Al fin y al cabo, Meliodas, si bien tampoco es el mayor ejemplo acerca de cómo escribir un protagonista, sé que es un personaje con muchas facetas y capas, y reducirlo a un simple pervertido es estar pensando con una mano tapándote la cara y la otra jalándote la nata. Lo mismo con otras críticas sin sentido como el quejarse de que la motivación detrás de las acciones de Merlin sea el amor, algo que hasta el fan más despistado podía predecir simplemente viendo cómo el amor es la tema central de los otros seis pecados capitales y del manga en general. Por si fuera poco, algo que sí que me ha llegado a molestar es cómo mucha gente desprecia a Mokushiro Kuno Yonkishi, la secuela de Nanatsu, tan solo por ser eso, una secuela. Cuanto a todos aquellos que la estamos leyendo capítulo a capítulo, hemos notado lo bien escrita que está y lo mucho que está expandiendo el mundo de esta franquicia. Por no hablar de que todo ese hate se basa en suposiciones totalmente incorrectas como que los protagonistas son los hijos de los pecados, algo lo cual ya os confirmo que no, que ninguno de los cuatro protagonistas tiene parentesco con ninguno. De hecho, el propio Nakabaya confirmó que la intención detrás de Mokushiro Kuno es ser una historia independiente por sí misma y para la cual no sea necesario haber leído Nanatsu previamente. Y si bien es cierto que los descendientes de Meliodas y los demás sí que parecen como secundarios, todos ellos por el momento han cumplido de maravilla y ya me jodería decir algo malo de Lancelot cuando literalmente logra tener la misma esencia fachera de su padre Ban, pero gracias a su propio carisma personal y diferente, que es como al menos yo pienso que debería ser, un personaje que se parece a su padre, pero el cual destaca por sus propias fortalezas individuales. Y ahora sí, mis mandamientos, esto ha sido todo por ahora, espero que os guste el vídeo, si es así, dar like, suscribiros al canal y compartir mi contenido por vuestras redes sociales, con tal de ayudarme en la difusión del mismo. Y por supuesto, también os invito a seguirme en el YouTube Morado, Plataforma en la cual hago de 3 a 4 streams a la semana pidiendo anime, jugando videojuegos y completando visual novels. A su vez, que charlo con vosotros. Tenéis el link en la descripción junto a los de mis demás redes sociales. Bye. Wow, si seguís aquí es que realmente sois true fans de Nanatsu o de mi canal y habéis llegado al final oculto, porque si algo aprendimos en este vídeo es que nunca debemos dar nada por hecho por más que lo anuncie el mismísimo autor. En fin, como easter egg especial simplemente quiero aprovechar estos últimos segundos para dar las gracias tanto a mis seguidores de mis tiempos de loquendo como a los más recientes. Sin el primer grupo jamás habría podido llegar a ningún lado y sin el segundo grupo tampoco podría haber seguido avanzando. Dentro de poco se vendrán preguntas y respuestas que anunció en la pestaña de comunidad del canal y aprovecharé que me hicisteis varias preguntas sobre mis objetivos para contaros acerca de por qué regresé a YouTube tras tantos años de inactividad y el por qué me estoy sobreexplotando tanto desde entonces. Espero que lo disfrutéis. Finalmente me despido también agradeciendo al ogro, pues más allá de proponerme él mismo a hacer este vídeo últimamente me está ayudando mucho a darme a conocer más y realmente quiero aprovechar esta oportunidad y recompensársela algún día. Ahora sí, bye.